El fenómeno de los desplazados en Sinaloa no es nuevo, lleva más de una década. Miles y miles de familias han sido desplazadas de la sierra de Sinaloa a las principales ciudades del Estado. El gobierno estatal, tanto como el gobierno federal, no tienen las cifras exactas de cuántas personas han sido desplazadas de la sierra. Es un éxodo que sigue bollante en esta administración de Quirino Ordaz Coppel. Aquí, el siguiente trabajo. Doble impacto, desplazados de la sierra por el narco y abandonados por el gobierno. La vida les cambia sin previo aviso y en los poblados donde nacieron, crecieron e hicieron una familia, les brinca el miedo, la amenaza, el destierro por parte de grupos criminales que sin más derecho que el de las armas, se apoderan de tierras, vidas y comunidades enteras. Solos, dejados de la mano del gobierno, no les queda otra opción más que aquella de huir, con el coraje a cuestas de la tierra que era de ellos y que un día cualquiera terminó en manos de gavillas, bandas de narcotráfico o caciques locales forjados en el plomo y sangre. Nadie tiene la cifra exacta, pero se estima que al menos 10 personas se ven obligadas cada día a dejar sus comunidades en la sierra de Sinaloa por miedo a la violencia o porque grupos delictivos los obligan a emigrar, iniciando el éxodo que se equipara solo con los países en guerra que producen miles de refugiados. Las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social hablan de 705 personas desplazadas este año de los municipios de Concordia, San Ignacio y Badiraguato. Sin embargo, no considera al menos otros 300 de las que tienen reportes los gobiernos municipales de Cozalá, Chocs, Sinaloa de Leiva, El Fuerte y Rosario. Además, muchas de las familias desplazadas no presentan reportes a las autoridades porque bajan a las ciudades a vivir con familiares y lo hacen en forma provisional ya que esperan que cambien las circunstancias para volver a las poblaciones que abandonaron, lo cual desafortunadamente no siempre ocurre. El sociólogo Pascal Mercedes Otañez, quien le da un seguimiento al fenómeno de los desarraigados por el narco en las zonas altas de Sinaloa, como parte de una tesis de doctorado en materia de derechos humanos, dice que la atención, percepción y difusión de las estadísticas gubernamentales se quedan muy cortas en cuanto a la realidad del problema. Obviamente que por un lado, el gobierno maquilla las cifras para no reflejar la crisis humanitaria que ya tiene, mientras que paralelamente mucha gente está saliendo de la sierra por medios propios al ser advertida por parte de grupos armados de que su permanencia allá les costará la vida, señala. Opina que estas personas o familias expulsadas no confían en los operativos que militares o policías realizan en las regiones afectadas, ya que en muchos de los casos son estos mismos elementos del ejército o seguridad pública los que contribuyen a generar miedo para que los lugareños huyan. De acuerdo a la investigación, el 30% de los desplazados notifica a las autoridades gubernamentales de su situación vulnerable, con tal de pedir ayuda, mientras que más de dos terceras partes se las ingenian para movilizarse fuera de las zonas de riesgo por medios propios. A Culiacán han llegado a las colonias populares familias enteras con un cambio de destino no planeado. En el sector Vicente Guerrero, al oriente de la ciudad, se han formado asentamientos humanos a orillas de los arroyos como si eso fuera lo más cercano al hábitat que dejaron. Centenas de casos similares de desplazados de la sierra existen en las cabeceras municipales de Ahome, Guasave o Amuchil y Mazatlán. Aquellos que con la mirada perdida buscan el monte, las vacas, los puercos y los árboles frutales que dejaron para que poco a poco se murieran de sed o de hambre. Las casas de las ciudades les parecen frías, tanto como la frialdad del gobierno hacia sus problemas. ¿Dónde están los desplazados? Aunque se han hecho esfuerzos para generar un mapa que los ubique y facilite atenderlos, los ayuntamientos del sur del estado carecen de datos completos que revelan la dimensión del fenómeno. Sin embargo, para la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa y otros organismos de apoyo a sectores vulnerables, la situación está totalmente fuera del control de las autoridades. Las cifras del desdén de las pocas dependencias federales, estatales y municipales que realizan un rastreo de desplazados por la violencia, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, estima que en promedio cuatro personas al día se ven obligadas a abandonar los lugares donde viven, forzadas por grupos criminales. Sus estadísticas consideran una cifra de 705 personas desarraigadas de los tres municipios que más reportan dicho éxodo, Concordia con 525 personas, San Ignacio con 95 y Badiraguato con 85. Son los datos oficiales que hasta el mes pasado se tenían. Estos contrastan con la versión de autoridades municipales y lugareños de comunidades serranas que hablan de pueblos enteros que se han quedado sin habitantes. En Concordia es donde hace crisis la expulsión de habitantes por la violencia que abarca a todo el municipio serrano, por donde se movilizan comandos armados que llegan a las rancherías y se apoderan de todo, con abusos contra la población y la orden de salirse sin probabilidades de acarrear con algunos de sus bienes. En este municipio sí se tiene una lista de al menos ocho comunidades con focos rojos por la acción de narcogavillas contra la gente pacífica. Se trata de Pánuco, Las Charcas, Las Juntas, El Cuantatal, La Caña, Capilla de Taxte, Santa Lucía, La Petaca y La Válvula, que son las que arrojan el mayor número de desplazados. En Huixópa, Badiraguato se ha establecido la alerta sobre el desplazamiento de moradores de la sierra desde hace más de un año. Los grupos de civiles armados están insistentemente desalojando a familias que dejaron correr el tiempo, regresaron para tratar de recuperar sus casas y tierras e igual enfrentaron la persistencia de sus agresores. El norte de Sinaloa, que durante los recientes siete años ha padecido el desplazamiento de al menos 500 familias, entró en pausa a mediados de 2015, pero actualmente reciente otra embestida de maleantes que toman pueblos enteros, expulsan a los lugareños y proceden a quemar las viviendas. Lo más preocupante es que el gobierno estatal responde con mayor presencia militar en las zonas aquejadas por el desalojo de moradores y en ninguno de los casos ha detenido a los cabecillas de las células que lo provocan. Esa ausencia de autoridad es la que alienta que los desarraigados por el narcotráfico se sientan desesperados y desamparados. Un problema de diez años que el gobierno no ve. De 2007 a la fecha, según investigaciones de dependencias y organismos nacionales e internacionales de asistencia social, en Sinaloa han sido desplazados alrededor de 25 mil personas, directamente afectadas por narcotraficantes que toman el control de regiones serranas para sus actividades criminales. De acuerdo a datos que difundió el diario El Universal, el desplazamiento en la sierra sinaloense se hizo visible a principios de 2007, cuando la administración de Felipe Calderón envió al ejército a la misión antinarco y agravó en 2008 cuando se fracturó el cártel de Sinaloa. Según testimonios recabados por El Universal, quienes se dedican a la producción de marihuana y amapola, buscan tierras con fuente de agua cerca, mismas que les arrebatan a sus verdaderos propietarios. No hay negociación, no hay compraventa, todo es a fuerza de fusil, dijo el diario. En tanto, el diario Digital, sin embargo, documentó ese mismo año el éxodo de rancherías pequeñas que ni siquiera figuran en el mapa del municipio de Sinaloa de Leiva. En conjunto, unas 600 familias salieron de esos pequeños poblados, según estimaciones hechas por un grupo de desplazados de los altos de la sierra sinaloense, advirtió. Mencionó una larga lista de comunidades afectadas, San José de los Hornos, Cienaga de Par, Las Ciruelas, Atezcalama, El Chipil, Sierrita de Germán, La Cantera, La Chirimoya, El Pilar, Metatito, Tarahumares, Tierra Larga, Puerto de Santiago, Mesa del Zapotillo, El Hornito, Las Tunas, Las Mesas, La Mesa de Don Panchito, El Bejuco, Rancho Blanco, El Limón de los García, Arroyo Seco, Vinatería, Barranca de los Bueyes, El Chapote, La Casita y Los Laureles. También desde entonces, el periódico El Norte reportaba la extensión del fenómeno de desplazados hacia otros municipios. Al menos 600 familias de la sierra de Sinaloa han sido desplazadas de sus comunidades por la ola de violencia generada durante 2014. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró en marzo el desplazamiento de más de 200 familias de la sierra de San Ignacio, mientras que otros municipios como Concordia, Sinaloa de Leiva y Badiraguato reportan más de 400 familias. Sentenció. A la vista de medios nacionales y locales, el tema de los desplazados por el narco ha estado en la atención de la sociedad. Sin embargo, desde mediados del gobierno de Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa y posteriormente en el sexenio de Mario López Valdés, ha sido minimizado sin oír el reclamo ni ver el sufrimiento de los afectados. En el actual gobierno que encabeza Quirín Ordaz Coppel, existe el riesgo de que se repita la indolencia y desdén de las autoridades hacia una situación dolorosa y vergonzante para Sinaloa. ¿Trazará Ordaz Coppel acciones para atender a este fenómeno que preocupa a la comunidad nacional e internacional? La realidad está por responder. En la Cámara, Luis Morales Félix, edición Iván Grijalva, Bernardino Chávez, de Primera Noticias.